Una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader fue la reforma en la Policía Nacional, donde le prometió a los efectivos que, entre muchas cosas, que le iba a subir el sueldo. Eso no ha pasado. Si ha pasado, ha pasado muy pírricamente. Mario dice que sí. Sí, 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 le subieron. Sí, 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 pero algo... No, significativamente el aumento. Sí, la han subido. Vamos a ver, ¿cuánto gana un policía? No, no, lo que él prometió casi, bueno, no lo ha cumplido al 100%, pero le ha aumentado de como a 400 dólares. Él le prometió 500 dólares en campaña. Y el aumento ahora en campaña es que lo está llevando más o menos a lo que le prometió durante la campaña. Bien, aquí todos sabemos que ese trabajo que hace un policía no es para ganar ni 400 ni 500 dólares. Eso lo sabemos aquí. Son personas que están arriesgando su vida y más en un país como este, donde la delincuencia cada día sube más. Ahora, él nombra a nuevo jefe de la policía. Un jefe de la policía que es de su suma confianza porque pertenecía su seguridad privada, siendo cuando era candidato. Y ahora, señores, en estos días festivos, el jefe de la policía se despacha diciendo que todo el que luzca sospechoso en estos días festivos va a tener problemas con la policía porque va a ser detenido y depurado. Todos aquí sabemos qué significa eso. Que la policía va a buscar su doble. No, su doble o su triple. Ellos se buscaban su doble ya. Bueno, esa, bueno, sí. Es su triple. Se van a buscar su Navidad con todos nosotros, los ciudadanos. Así que, si usted usa trenza, si usted usa los pantalones muy bajos, si usted anda con, qué sé yo, no sé, una juca, lo que sea, usted va a caer dentro del perfil de sospechoso y va a tener que andar con su pase aquí, ¿no? El pase de la libertad, que ha subido ya. Ya a los policías, tú no les puedes saltar de que con 100 pesos. ¿100? Es de 500 para allá. No, pero tú estás siendo iluso, Maracayo. Ajá. A los que tienen trenza es... No, los trenza son más caros, más caros. No, 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 no. ¿Y los tatuajes? ¿Tú el que tiene trenza? ¿Cuánto vale un tatuaje? No, no, no. Es que ya el que tiene trenza, tatuaje y cosas, ya es el perfil, ese de por sí sabe que está al trídeo que lo pare cualquier policía en cualquier momento, en cualquier esquina, sin aviso de la policía, sin situaciones especiales como ahora de Navidad, nada de eso. Ya se estaba jodido de antemano por los prejuicios que hay en este país. Ahora, súmale el hecho que estamos en Navidad, que la policía estaba más agresiva con la justificación de que en estas fechas, y que es verdad, la delincuencia se pone más activa, porque están los delincuentes buscando su Navidad también. Ahora bien, el hecho... Mario, antes de tu análisis, ¿verdad? Vamos a leer la noticia para que no digan que estamos inventando aquí. Me voy a poner los lentes, ¿verdad? Bien, serio, serio. El portavoz de la Policía Nacional, el coronel Rafael Tejada Valdera, informó este martes que los ciudadanos que contengan un perfil sospechoso serán detenidos y depurados por los agentes para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana. Ya. No, te decía, mírame, aquí, oye, ¿qué es lo peligroso con estas declaraciones? Si ya uno de por sí tiene el prejuicio, y yo soy de los que sostiene, que mucha gente que tiene trenza, que no es delincuente, que está trabajando, cuando va de madrugada llegando a su trabajo, que trabaja en un Burger King, poner un nombre, en cualquier negocio de comida rápida, restaurante, que va llegando a su casa 11 de la noche, 1 de la mañana, desde que ve una patrulla y se asusta, porque está propuesto a amanecer preso. De por sí, ¿eh? Normal, en un día cualquiera, un lunes cualquiera. Cuando llegan estas fechas, es más delicado aún. Imagínate ahora con la quiescencia del jefe de la policía, o sea, anunciándole al país y a los policías que están en su búsqueda. Tienen luz verde para que detengan a perfiles sospechosos. En el comunicado no dice, perfiles sospechosos. Mire, si usted anda con los vidros oscuros, aunque sea legal, pero como estamos en Navidad y anda en un carro de tal forma y hace tal movimiento raro, usted configura un perfil sospechoso. No dice nada de eso. No, nada. Entonces, ¿el sospechoso es criterio de quién? De la gente que está por ahí. De la necesidad del agente. Claro. Viene un agente, son las 7 de la noche, 8 de la noche, un 23, no ha conseguido nada. Y dice, esa gipeta o ese carro, concha, ahí van 5 gente, llevan un cerdo, ahí hay dinero. Mire, está sospechoso porque pueden llevar un arma de todo ese cerdo. Coño, cualquiera se me está por ahí. Hermano, en todo ese cerdo hay cargamento de vaina. Mi hermano, un 23. Tú llevando la cosa para el otro día, para la noche buena, te pararon ahí, sospechoso, amanece el preso. ¿Qué tú vas a tener que hacer? El mejor trabajo. Comando. Por eso de semana que yo diría, anden, los 100 y 200 se no valen porque es un día cualquiera normal. Tienen que andar con papeletas y ahora pararme. Pero si ellos viven discriminando, ven un Honda Civic, ese chipero. Sí. Ven un Honda Civic, ese chipero. En ese canal, los chiperos. O como una vez me pararon. O la CREB, la CREB. Yo subiendo. Subieron. Ah, también. El CREB. Junto a mi amigo José Aquino, nos paran por el partido reformista una vez. Usted es chiperos. Y nos dicen, no, espérate, ese me gustó. ¡Oh! El carro del transportador, un Audi. O sea, ellos discriminan siempre. Sí. Positiva y negativamente. Entonces, es lo que te decía, mírame. Si tú ahora en Navidad, esos agentes tienen esa luz verde, de la Jefatura de Policía, totalmente violatoria a todos los derechos fundamentales más básicos de cualquier ciudadano. O sea, que un agente vaya y él decida que usted tiene un perfil sospechoso y por eso lo detenga. Yo no veo una vaina más arbitraria, autoritaria y fuera de contexto que eso. Y más en una fecha efectiva como esta, que la gente lo que va a estar en la calle disfrutando, visitando familiares. ¿Cómo se configura un perfil sospechoso para alguna gente? Dígame un acto sospechoso, no un perfil sospechoso. Porque si tú me dices a mí un perfil sospechoso, el que entre, qué sé yo, en un aeropuerto, yo te entiendo. Pero yo en la calle, o sea, yo estoy en mi vehículo, estoy caminando en la acera, me pasa una patrulla y ese patrullero se conectó con el universo y dice, ese tiene un perfil sospechoso. Ya él tiene luz verde, autorizado por el jefe de la policía. Porque él está actuando como director de la policía, él quiere estrenarse como un bacán. El jefe de la policía autorizó, a cualquier policía pasa cantando por ahí, que agarre a quien sea y diga, usted sospechoso, párese ahí. Claro, claro, una locura. Y ahora, uno lo que dice, coño, a casi tres años de la cacareada, o el cacareado inicio de la reforma policial, esos son los mecanismos que ustedes están usando a casi tres años. Y esos son los resultados que ustedes están mostrando, que el jefe de la policía diga nuevamente esa misma mierda. O sea, porque esas vainas pasan, como decimos, pasan consuetudinariamente y ahora pasa peor, porque tiene la anuencia pública del jefe de la Policía Nacional. No, espérate, eso no lo habían dicho, o sea, eso no lo habían, o sea, lo han hecho, lo han hecho, pero no anunciarlo como una medida. Ah, como una medida, bueno. Bueno, pero insospechoso, más detenido, o sea, es el colmo. ¿Qué dice Pepe Vila de esto? Porque Pepe Vila, Pepe Vila canceló a Brown, al general Brown. Lo canceló por un tema que se estaban peleando por un software, por un software que iba a ayudar a combatir la delincuencia. Y la implementación de ese software no se dio porque Brown y Vaina tenían una pelea, pero el que realmente quería bajarle la pesada era Pepe Vila. Y ese resultado que ustedes están presentando a esta altura, con los miles de dólares que gana ese señor, con los miles de dólares que gana ese señor, ustedes no se acuerdan la gente que tuvieron que buscar, la gente que buscaron y asesores y mierda, que si por la finjo este hombre, ¿cómo se llama el de la finjo? ¿El de finjo? Cataño Guzmán, buscando toda esta gente para llegar a estas medidas. Coño, esa es la maldita reforma que tenemos de la Policía Nacional, en serio. Esta vaina. Imagínate. Coño, a diciembre de 2023, ustedes empezaron esa mierda en 2021. Una medida trujillita, hermano. No, y buscándose un maldito problema porque hay gente, hay gente que no aguanta indignación. Hay civiles que no aguantan indignación. No aguantan el atropello. ¿Y qué es lo que puede pasar? Una tragedia. Eso augura una gran tragedia. Pero claro que sí. Yo me imagino esa reunión. Una locura. Esa reunión encabezada por el presidente de la República, el director de la Policía, el asesor estrella, Pepe Vila, y algún representante del Ministerio Público, donde después de cinco horas ahí buscando una solución para que los niveles de criminalidad en este periodo navideño bajen, a alguien se le ocurrió esa brillante. No, espérate. Todo el que pinte sospechoso, lo detenemos. Venga acá, Cristiano. Muy bien. Ahí tú metes más oísimas rones, obligado a bajar. Ya, eso es. Dale para allá. Va a tener que trancar medio país, el 24. El presidente de la República, Luis Abinader, se despacha con algo así. Este es el señor que está dirigiendo los destinos del país y se presenta por una reelección. Con una medida así, todo el que luce sospechoso va detenido. Sí, supuestamente para depurar. Menos mal que aquí el 80% somos negros. Menos mal que el 80% somos negros, porque si no, si somos uruguayos o algo así, y saltan con eso, el que luce sospechoso, ajá. No, no, no. Todos los negros para adentro. Todos los negros para adentro. Exacto. Los barrios, esos guetos negros, pan, jodido tuvieran. Mi hermano, qué fuerte, hermano. Escúchame. Este es un país fiestero, ¿verdad? Por naturaleza. En Navidad, ¿multiplica eso o no? Llévalo a la milésima potencia. Entonces, cualquier menorcito, adolescente, va a estar festejando el fin de semana. Va a estar moviéndose de la casa de la tía para el hermano, para la novia, en sus pintas. ¿Cuál es la pinta de un adolescente dominicano? No, la pinta de un adolescente dominicano. Su trenza, su Tony Jordan. Su tatuaje. ¿Y cuál es el perfil sospechoso del que atraca? Él mismo. Porque están ahí, mezclados, entre la ciudadanía, entre los urbanos, entre los jóvenes dominicanos. Entonces, ¿te caches que no venga para acá? No, te caches que se tranque. Que se tranque. No, al contrario. Rochi, que no salga. Ellos quieren, los policías quieren que venga. ¡Mi papá! Rochi, que no salga. ¡Mi papá! Santiago Matías, por favor, guárdate en tu casa. Sí. Yo me imagino que la policía bajará a la 42 con camiones para averiguar eso. Claro, venga acá, Cristiano, denme. ¿Verdad? Venga vacío a su barrio. Pero que no pasa. Porque el problema es que en la 42 tú vas a ver el teteo prendido y toda la cosa y a los que se van a llevar, ¿sabes quiénes son? A los pendejos que no cogen para allá. A los que están en la ruta de trabajo. Claro. Lo que tú dijiste, los que vienen en las avenidas, en los carros públicos, que se desmontan, en las rutas claras de trabajo. Claro. Ahí que están los policías. Porque ninguno de ellos se les va a revelar y no les va a sacar un chipero. Oye, señores, es la misma maldita medida que en el gobierno de Balaguer. Uno se paraba en la esquina, yo con 14, 15 años, los palomos de por mi casa, que somos de Ná, que éramos los palomos del barrio siempre. Y venía el jepecito lleno, fletado, de pariguayo y lo metían preso. Y los tiguerones, los delincuentes, muertos de risa. Y los tiguerones muertos de risa siempre delinquiendo y siempre haciendo las cosas. O sea, ¿cómo va a ser, coño, que en el maldito siglo XXI sigamos con la maldita medida balaguerista? La misma odiosa vaina. No, no, no me jodas, men. No, 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 no. Esa es la solución. No, pero qué maldita vergüenza este país, men. No, es grave, eso es grave. Uno está relajando aquí, pero eso es grave. No, no, pero no. Eso es muy grave. Uno relaja, pero yo me indigno, men. Porque a mí, oye, a mí me metieron preso como tres veces en el gobierno de Balaguer, men. Yo siendo un maldito pariguayo, saliendo de la casa de un amigo siempre o de una jevita, siempre nos agarraban a los palomos. Coño, men. Y ustedes van a hacer la misma mierda de siempre. Y hay un regalo de estúpidos apoyando eso. Yo he visto en las redes. Qué bien. Imbéciles. Porque si usted apoya esa vaina, que le castren su derecho, que le conculquen su derecho, usted es un imbécil. Y opine ahí de lo que usted quiera, porque usted es un imbécil si lo hace. Usted, si señora lo hace, usted es un imbécil también. Porque usted tuvo un tío, usted tuvo a alguien que le metieron preso y que fue víctima de esa injusticia. Y que tuvo que ir a un tío, una abuela que tuvo que ir, coño, a la cárcel, a la cárcel del barrio, al destacamento del barrio Bucalo. Sí. Coño, no, men. Y que eso se haga ahora como una estrategia, como una medida generalizada durante las fiestas. Imposible. Mierda pa' ustedes, autoridades. Coño, mierda pa' ustedes. ¿Tú sabes qué significa depurar? O sea, lo vamos a detener y lo vamos a depurar con nuestro sistema automatizado que tenemos, ¿verdad? Un chip donde el nombre está depurado. No, es pa' un cuartel que lo van a llevar y lo van a meter en un calabozo ahí lleno de heces fecales y todo. Sí, porque es que lo depuran. No, porque imagínate, exactamente, la gente cree que se van a parar ahí, patrulla uno por uno, no. El camión mete en 20 porque siempre han hecho depuraciones. O sea, lo que hacen es depurar. Cuando hacen las famosas redadas que pasa el camión, se lleva a 20 y a depurar que va. Pero ¿cómo se depura? Se lo llevan para el cuartel. Lo pasean el barrio entero, ¿verdad? Se lo llevan para un cuartel allá. Ahí pasan horas la noche entera y tal y empiezan a depurar al paso. ¿Y cuál es la depuración? Embute. A esperar cuáles familiares llegan a buscar a su gente cuando la se lo entregan. Y los cinco o los seis que no llega nadie porque no están esperando que esté ahí y si no quieren amar ese peso tienen que, ¿tú sabes? Sangrar. Entonces, imagínate eso multiplicado por mil. Imagínate esos camiones fletados, como tú dices, de jóvenes, de gente que está trabajando, de gente que va a buscar el tema de su Navidad cogiendo esa pela de irse para un destacamento con doscientas gente con el grajo y el bajo en ese destacamento desesperado por irse ¿qué nos van a ofrecer? ¿qué nos van a entregar? Entonces, rodeado ahora. ¿Cómo van a supervisar eso que no sé? Rodeado, lo serio del barrio rodeado de los malditos tigres que tienen que pagar su peaje a cada rato nada más por pasar por su casa y esto policía ahora. Que ustedes saben que tienen la característica y esto es antropológico de agredir a su igual como nada. Agreden a su igual que pobre, negro y sin posibilidades o con pocas posibilidades igual que ellos. Eso le dan duro. No, duro no. Le dan más duro. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para que sigamos creciendo. eso le dan más duro. Trabajando. A ver. A ver. A ver. A ver.